Centro Democrático rechazó la nueva reforma tributaria del gobierno Petro, pidió reducir los impuestos y detener el derecho. El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe desplegó no a la ley de financiamiento. Segunda reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El partido Centro Democrático manifestó su rechazo al nuevo proyecto de ley de financiamiento presentado por el gobierno, el cual busca recaudar 12 billones de pesos a través de una nueva reforma tributaria. Según un comunicado oficial de la colectividad, la economía nacional no puede soportar más cargas impositivas, ya que éstas afectarán diversos sectores plavi, entre ellos el de los combustibles, impactando directamente el costo de vida de los colombianos. El Centro Democrático también señaló que el país no necesita más reformas tributarias, sino una urgente reducción de impuestos que alivie la economía y evite sus parálisis. Además, hizo un llamado al gobierno a implementar medidas de austeridad, destacando la importancia de ajustar sus finanzas y recortar los gastos de funcionamiento, en lugar de seguir grabando a la población. El gobierno debe comprometerse ante la nación con una reducción seria en sus gastos y presentar un presupuesto acorde a la realidad económica del país, enfatiza el comunicado, exigiendo un manejo más responsable de los recursos públicos para evitar mayor impacto negativo en la economía nacional.